El presidente Danilo Medina dejó inaugurada este jueves las instalaciones de la primera fábrica del país de botas vulcanizadas para lluvia y nieve de la empresa china DJM Foodwear Corporation, ubicada en la zona franca industrial de Tamboril. El jefe de estado fue recibido pasadas las 3 de la tarde por el propietario de la constructora, Micalo Bermúdez. Dice un antiguo proverbio chino, la primera vez es una gracia y la segunda una regla. Nuestra empresa subsidiaria DJM se dedica a la producción de zapatos de goma y de PVC para las grandes marcas en el mundo cuyos clientes se encuentran en todo el mundo. La empresa dedicada al servicio de construcción de soluciones viales, viviendas, edificios familiares y comerciales inició su actividad en el sector en el año 2001. La constructora Mar cuenta con 379 empleados fijos y más de 100 obreros y subcontratistas. Al acto asistieron además Luisa Fernández Durán, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas.